Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la conferencia virtual de vuelta a clases, reto en el retorno a clases en la era pospandemia. Este evento es organizado por la Comisión de Responsabilidad Social Universitaria y Relaciones Interinstitucionales del Departamento Académico de Psicología. Mi nombre es Cecilia Chao y voy a tener el gusto de moderar este evento. Antes de comenzar, quiero solicitarles que durante todo el evento mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Asimismo, al final de la presentación habrá una ronda de preguntas, por ello actualmente en la sección de chat se encuentra ya habilitado para que ustedes puedan dejarnos sus preguntas o comentarios. En estos eventos nos acompañan José Carlos Vera. José Carlos Vera es ex director general de la Dirección General de Gestión Descentralizada de MINEDU, es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y realizó estudios de posgrado en gestión pública en la Universidad del Pacífico y en la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir. Cuenta con más de 10 años de experiencia en cargos de dirección en el sector educación, inclusión social, así como en la PCM y ANGR. Ha liderado procesos de relacionamiento interrumpimental, modernización y fortalecimiento de capacidades institucionales y diseño de modelos territoriales para impulsar la gestión descentralizada de los servicios públicos para la ciudadanía. Su presentación será el retorno seguro y urgente, enfoque habilitador y perspectivas desde los territorios. Nuestra segunda invitada es Pilar Sanz, es consultora e investigadora en educación, miembro de la comunidad de aprendizaje con bienestar. Pilar Sanz es PhD en políticas educativas por la Universidad de Bath en el Reino Unido y magíster en estudios de desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de la Haya en los Países Bajos. Licenciada en Psicología Educacional por nuestra Casa de Estudios y es especialista en diseño, gestión y evaluación de políticas y programas educativos y ha trabajado como consultora y asesora de diferentes instituciones del Estado, la cooperación internacional y la sociedad civil. Recientemente ha asesorado al Minedu en la creación de la Estrategia Te Escucho Docente, que brinda atención y cuidado socioemocional dirigido a profesoras y profesores y comparte su preocupación e interés por la atención al bienestar de la comunidad educativa como miembro fundadora de la comunidad de aprendizaje con bienestar. Ella va a presentar la ponencia, la presentación del tema aprendizaje y bienestar con la misma prioridad envuelta a clases. Yo debo añadir que Pilar ha sido mi alumna y ha compartido la docencia hace muchos años conmigo. Tenemos a nuestra tercera invitada, Norma Correa, y es antropóloga, profesora e investigadora de la PUC. Es científica social dedicada a construir puentes entre la antropología, las políticas públicas, la economía y la innovación para avanzar en la reducción de pobreza e incrementar la prosperidad social. Es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios, magíster en política social y desarrollo por London School of Economics y licenciada en antropología por la PAC. Especializada en políticas sociales, desarrollo económico e interculturalidad, cuenta con 15 años de experiencia liderando programas de desarrollo económico y social, así como asesora e investigadora de organismos multilaterales, institucionales públicas, think tanks y empresas en América Latina y además es columnista del diario del comercio, miembro del colectivo Volvamos a Clases Perú. La presentación lleva como título Volver a Clases, elementos para comprender la brecha de implementación y qué hacer para revertirla. Este evento cuenta con dos partes. La primera parte será expositiva, donde los ponentes nos darán los alcances sobre el tema propuesto. La segunda parte será una ronda de preguntas del público sobre los contenidos presentados. Estimado José Carlos, te doy la palabra para que puedas iniciar tu presentación, retorno seguro y urgente, enfoque habilitador y perspectivas de los territorios. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias al Departamento de Psicología de la PUC por la invitación. Para mí es un gusto y un honor poder compartir la mesa con ustedes y con este espacio, con ustedes, con Norma, con Pilar, con quienes hemos compartido y venimos compartiendo esfuerzos, compromisos y apuestas comunes. Gracias por el espacio. Entonces voy a compartir la presentación. Me confirman, por favor, si se ve. Ya está. Sí, perfecto. Bien, entonces tengo 20 minutos. Voy a tratar de avanzar en la presentación. Quería empezar, y seguramente esto ya lo conocemos, por eso no me voy a detener mucho aquí, pero señalar que nuestra educación efectivamente está en emergencia. Si ya sabíamos que veníamos con brechas estructurales, en términos de desigualdad, muy graves en términos de aprendizajes, la pandemia ha agudizado esta situación y ha puesto sobre la mesa de manera dramática y de manera muy dolorosa la situación de nuestra educación. A pesar de los múltiples esfuerzos, avances, continuidad en las políticas educativas, tenemos aquí algunas cifras bastante alarmantes de la situación en la que la pandemia viene afectando el sector educación, ¿no? Pérdida de aprendizajes, si bien todavía no hay una evaluación censal o del propio sector específico en términos de cuánto se ha podido avanzar o recuperar en términos de aprendizaje, hay estimaciones y el Banco Mundial y algunos investigadores señalan que se habría retrocedido hasta niveles del 2012, por lo menos en comprensión lectora, ¿no? En base a algunos análisis también internacionales al respecto. La afectación de la situación socioemocional, y eso interesa bastante en este espacio, es también crítica, ¿no? Hay ahí algunos datos del propio sector, 61% de cuidadores, 34% de estudiantes de primaria, 45% de secundaria han experimentado depresión y ansiedad en el 2020, esto también en el 2021, el impacto socioemocional a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, familias, en conjunto ha sido, es, y sigue siendo muy, muy fuerte, ¿no? Interrupción y riesgo de abandono, lo que se denomina normalmente deserción, pero que estamos tratando de cambiar el enfoque de, y no estigmatizar con este término, pero sí llamarlo interrupción y riesgo de abandono de estudios. El Minedu tiene identificado, gracias a un sistema, alerta escuela, y al, y al CEAGIE, donde registra la matrícula, 245 mil estudiantes que interrumpieron sus estudios en el 2020, y 460 mil que estuvieron en riesgo de interrumpirlo, ¿no? Este sistema ha permitido también desarrollar algunas estrategias territoriales para identificar, prevenir y recuperar a los estudiantes en este contexto, pero obviamente las condiciones de la pandemia agudizan los factores multidimensionales que causan o explican la interrupción y el abandono, ¿no? La brecha de conectividad es un problema que se ha discutido mucho en el contexto también de la pandemia, Aprendo en Casa ha llegado por múltiples plataformas, pero no ha podido llegar al 100% precisamente por esta brecha de conectividad que se arrastra, y que si bien se han dado esfuerzos por irla cerrando, todavía es un problema fuerte a seguir trabajando, ¿no? El déficit de condiciones de infraestructura, sabemos que la brecha de infraestructura en nuestro país tiene más, está estimada en más de 100 mil millones de soles y necesitaríamos más de 25 años al ritmo de inversión que se ha sostenido para cerrarla, ¿no? 71% de locales, por ejemplo, requieren algún tipo de intervención en infraestructura y casi 40% requeriría una sustitución total. Entonces tenemos que pensar en nuevas formas de cerrar la brecha de infraestructura, de cambiar la lógica de la inversión, pero digamos ese es todo un tema aparte, ¿no? Y acceso a agua, que es un tema fundamental para condiciones básicas de bioseguridad en el marco de la pandemia. Sí, algunos datos relevantes sobre ello, estos también con fuente en el censo de infraestructura educativa, 99.6% de locales tienen acceso a agua potable. La diferencia está en las fuentes de acceso, ¿no? 58.5% acceden por red pública, 6.7% por pilón, 12% por camión cisterna, 10.7% a través de pozo, 13.6% por río, acequia y 9.3% de otra forma. Entonces ahí está la complejidad y la debilidad y sabemos que las poblaciones más vulnerables, tanto en ámbitos urbanos como rurales, son las que tienen mayores complicaciones y complejidades para acceder a agua segura. Pero estos datos de alguna manera expresan la situación en la que estamos con una grave afectación al sector. También quería, y aquí no me voy a detener mucho, pero señalar algunos temas que ya el propio sector también había identificado en términos de violencia o afectación socioemocional en las escuelas, ¿no? Tanto en el 2018 como en el 2019 se tenía que cinco de cada diez estudiantes manifiesta que existe algún tipo de violencia en las instituciones educativas, ya sea entre estudiantes o entre docentes estudiantes. El ministerio trabajó una estrategia de convivencia escolar, Pilar la conoce también bastante bien y se trabajó, se puso a disposición este sistema, el CICB, como una forma de reportar los casos y hacerle seguimiento hasta su culminación y referencia, ¿no? Ahí hay algunos datos, efectivamente estos han... hubo un incremento hasta el 2019 y luego hay una reducción también porque en la pandemia no se ha venido dando estos casos en la escolaridad por la no presencialidad, pero tenemos algunos casos que se han, que se han registrado. Entonces, para aquí, para darnos una idea también de estos, de estos elementos a tomar en cuenta. Entonces, teniendo y habiendo reconocido como comunidad, como país que estamos en un proceso de emergencia educativa, el Ministerio de Educación emitió el Decreto Supremo 014, el 2, del 2021, declarando emergencia educativa en el sector y planteando ya luego en un plan de implementación estos seis ejes, ¿no? Donde el primero lo he resaltado porque tiene que ver precisamente con la recuperación y consolidación de aprendizajes y el retorno a la presencialidad o a la semipresencialidad. Tuvo el sector de educación que cambiar drásticamente la forma de prestación del servicio educativo. Eso implicó un cierre total de las escuelas a nivel nacional y estamos en un proceso de retorno que ha sido progresivo, gradual y que precisamente vamos a tratar de analizarlo y detallar las complejidades del mismo, ¿no? Entonces, nos vamos a concentrar en el eje uno de recuperación y consolidación de aprendizajes y retorno a la presencialidad. Antes de ello, yo quería, para tener una, compartir una idea de la lógica de gestión del sector educativo en términos de gestión descentralizada. Quería compartir esta lámina para que nos hagamos una idea de los roles y las responsabilidades que cada nivel de gobierno y que cada instancia de gestión tiene en el sistema educativo. Las decisiones no las toma solamente el Ministerio de Educación y no las implementa solamente el Ministerio de Educación, sino que estamos ante una cadena de roles, responsabilidades complementarias, concurrentes, que se, digamos, alinean en el territorio, pero que hay como en toda cultura, en nuestra cultura política, institucional, tensiones, contradicciones, distintos intereses que complejizan la implementación de la política educativa. Entonces, tenemos al Gobierno Nacional y al Minedu como ente rector del sistema y cuando veamos los roles, pensemos también en esos roles, en el marco del retorno, en el marco de las responsabilidades para el retorno. El Minedu, rector del sistema educativo, define y evalúa la política nacional, establece prioridades, metas y normas, brinda asistencia técnica y gestiona financiamiento para implementación. Entonces, rol de Minedu, pensando en retorno, establecer prioridades, metas y normas para este proceso. Entonces, es una responsabilidad clave del Minedu como ente rector, este rol no solo habilitador, sino promotor, liderando el proceso de retorno. Ahora, los gobiernos regionales, en el marco del proceso de descentralización, tienen tres instancias descentralizadas, tres instancias de gestión descentralizadas. Las DRE, las Direcciones Regionales de Educación, o las Gerencias Regionales de Educación, que son las autoridades regionales en materia educativa, y tienen un rol de gobierno de la educación en su territorio. No son meramente administradores, o no estamos en un esquema desconcentrado, estamos en un esquema descentralizado, donde el nivel de gobierno regional gestiona las instituciones educativas en el marco de adecuar la política nacional a su territorio. Y tiene un rol de articulación multisectorial, de articulación con gobiernos locales, definir prioridades territoriales y supervisar la calidad del servicio educativo. Entonces, los gobiernos regionales tienen un rol clave, preponderante en el proceso de retorno, y no pueden, digamos, lavarse las manos, hacerse a un lado y mirar solamente el ministerio. Ellos, los gobiernos regionales, son quienes, a fines de cuentas, gestionan las instituciones educativas, ¿no? Las instituciones educativas dependen administrativa, funcionalmente, de los gobiernos regionales. Entonces, tenemos a las DRE como órganos de gobierno, y a la SUGEL como órganos más cercanos a las instituciones educativas, que brindan los servicios a las mismas, para que puedan funcionar. Contratan a los docentes, distribuyen los materiales, una serie de servicios ya más operativos o logísticos de cara a las instituciones educativas. Y son las que tienen que acompañar muy de cerca el proceso de retorno. Son quienes tienen que acompañar a los directores para elaborar sus planes de implementación, autorizar o no, según lo que señala la norma, el retorno, supervisar la calidad del servicio educativo y supervisar el proceso de retorno. Son quienes están más cerca de las instituciones educativas. Las mismas que prestan el servicio educativo, como se refiere ahí, y las municipalidades tienen un rol clave, y en la pandemia, además, se ha visibilizado con mucho mayor intensidad ese rol. Tienen competencias por la ley orgánica de municipalidades, pero además, fundamentalmente cumplen un rol organizador y articulador de servicios en el territorio. De manera complementaria, en términos de proyectos educativos, espacios públicos, infraestructura, vías y caminos, lo que llamamos habilitadores o servicios complementarios. Que funcione esta cadena, teniendo 26 gobiernos regionales, 1.874 municipios, 224 UGELs, entenderán que no es un proceso sencillo y que encarna mucha complejidad, tensiones en el mismo. Pero quería dar este marco para ver cómo se toman las decisiones en el sector de educación. Entonces, con ello, el enfoque del retorno en este proceso de pandemia ha tenido determinadas características, y que yo trato de señalarlas aquí. Lo primero es que ha sido multisectorial. Efectivamente, el MINEDU, el MINSA, el MIDIS y algunos otros sectores han asumido el rol de rectoría nacional, principalmente MINEDU y MINSA, por las características del fenómeno de la pandemia al cual nos enfrentamos. Se conformó incluso una comisión multisectorial nacional para ver este tema, y han asumido ese rol. Las normas y los criterios epidemiológicos han sido siempre establecidos de manera articulada con el MINSA. Se ha basado el proceso ya en el 2021 en el aprendizaje del proceso de retorno 2020, donde 830 instituciones educativas rurales retornaron sin ningún caso de contagio y cumpliendo protocolos de manera adecuada. Entonces, mucho de lo que se pudo apreciar y aprender en este proceso en 2020 ha servido para el diseño y la implementación en el 2021. El enfoque ha sido de una rectoría habilitadora y de gobernanza territorial. Es decir, el Ministerio, desde la rectoría nacional, ha generado condición o establecido estándares y condiciones epidemiológicas que habilitan a las instituciones educativas y a las comunidades educativas y ha transferido la responsabilidad de decisión del retorno a ni siquiera a las direcciones regionales de educación o a las UGEL, sino a las propias comunidades educativas, siendo los directores de las instituciones quienes han venido liderando e implementando el proceso. Ese ha sido el enfoque, recordemos, en un contexto de incremento de la segunda ola de la pandemia. Este diseño del marco normativo actual vigente se estuvo trabajando entre enero y febrero del 2021, es decir, un contexto epidemiológico muy distinto al actual. Se han transferido a más recursos, recordemos, rol de rectoría, financiamiento del sistema, se han transferido recursos a las instituciones y a las UGEL para generar condiciones de bioseguridad. Ahí tenemos unos datos, 365 millones para mantenimiento de locales y kits de higiene, 37.8 millones para implementación de lavamanos portátiles, ahí donde teníamos problemas de acceso a agua, 78 millones para mascarillas y protectores faciales para todo el personal a nivel nacional de escuelas públicas, y como decía, las decisiones políticas han sido descentralizadas y de gestión a nivel territorial, local y comunitario. Este enfoque de inicio contribuyó a un avance progresivo del proceso de retorno, sí, pero obviamente en este contexto epidemiológico ya no está, ha quedado absolutamente descontextualizado y hay que ajustarlo y es precisamente hacia eso donde avanzamos. No me detengo mucho aquí, ya conocemos las características del proceso seguro, flexible, gradual y voluntario y con enfoque territorial, y aquí hay un detalle del marco normativo habilitador que ya les he comentado. Solo adicionando que se aprobó la RBM 211, por la cual se aprobaron los lineamientos de aprendo en casa, aprendo en la escuela y aprendo en comunidad. Al final desarrollaré un poquito el elemento de aprendo en comunidad porque creo que nos da muchas luces para el proceso de retorno. Aquí algunos datos de cómo estamos al día de hoy en este proceso de retorno. El 18 de octubre, 8,887 instituciones o servicios educativos han retornado, de 96,566 habilitadas, ¿no? Y tenemos 111,000 a nivel nacional. Entonces todavía el nivel, el porcentaje de retorno es muy bajo con respecto a la cantidad de instituciones habilitadas y ahí hay un problema serio que todavía no podemos resolver, no solo como Ministerio de Educación o como sector de educación, como Estado, como sociedad, no podemos resolver todavía este tema. Obviamente hay responsabilidades estatales, públicas, pero tenemos un problema compartido aquí que alerta y alarma mucho, ¿no? Algunos datos también de las características. Todavía el 95% de ellos están en ámbitos rurales, el 99% son públicos y Loreto, Ucayal y Amazonas son las regiones con mayor número de retorno. Bueno, 82.5% de docentes ya tiene sus dos dosis, entonces, de vacunación, entonces deberíamos estar efectivamente mucho más avanzados en este proceso. Esto lo voy a pasar por temas de tiempo, solo quería señalar que, así como vimos el problema de la convivencia escolar, hay una estrategia nacional para avanzar en este tema con todo un marco normativo y esta estrategia tiene además equipos en territorio, ¿no? Asistencia técnica en convivencia escolar en las DRE y en la SUGEL, equipos itinerantes de convivencia escolar que acompañan a las escuelas con un psicólogo y un docente y además soporte psicológico en las propias instituciones educativas. Esto se venía desarrollando previo a la pandemia y en contexto de pandemia, ese soporte a las instituciones educativas se ha mantenido de manera remota, pero tenemos estos números de acompañamiento a los procesos. ¿Son suficientes? Obviamente no. Tenemos además un déficit de psicólogos a nivel nacional, pero hay una estrategia que el ministerio ha venido implementando y esperemos que la nueva gestión continúe, ¿no? Esto también, el CICB, lo pasó también por temas de tiempo. Entonces, los nudos críticos del proceso. Esto que ya señalaba, la dinámica comunitaria territorial es importante mirarla y recuperarla porque recrea, despliegue y contextualiza una norma y una estrategia nacional. Eso es un valor y eso es algo importante. También hemos visto que la gestión de pruebas de despistaje cuando eran necesarias, la gestión de las vacunas, la supervisión de condiciones sanitarias y de bioseguridad en las instituciones ha dependido mucho de la articulación fina que tiene que haber entre DRE, UGEL y DIRESAS y redes de salud. Y esa relación, articulación en territorio, no siempre es la mejor o la más fluida, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido un tema. Otra lección es que las escuelas, los centros comunitarios, los tambos son y pueden ser espacios seguros si se ejecutan los recursos transferidos, se toman en cuenta las previsiones y se cumplen los protocolos, ¿no? A pesar de la brecha de infraestructura y de acceso a servicios, pueden ser espacios seguros. Es cierto también que los procedimientos en la norma y en el sistema pueden haber sido un poco rígidos para la elaboración, el registro del plan en el sistema de monitoreo. Ha habido también ahí un cuello de botella que no ha permitido avanzar. Es una realidad la capacidad institucional y operativa débil en las IGET, en las DREI, en las UGEL y hay un rol difuso en la autorización de retorno a la IE. Cuando la UGEL tiene que autorizar y cuando la institución puede retornar sin necesidad de una autorización formal de la UGEL. Ha habido y hay una resistencia política de parte de los gobiernos regionales, sindicatos, hay pocos incentivos en ese sentido. Cuando salió la norma hubieron 22 comunicados de gobiernos regionales en contra del proceso de retorno, obviamente estábamos en un contexto epidemiológico distinto, pero en este momento ya no debería haber ninguna resistencia política de parte de los gobiernos regionales. Reconocemos que había una comunicación a actores poco efectiva, en algunos casos se ha generado desconfianza y también mucho fake news sobre el tema. Y un esquema de rectoría, esto es importante, el esquema de rectoría habilitadora que asumió el Ministerio de Educación de trasladar además la decisión territorial, ganó en legitimidad, pero perdió en efectividad e impacto. Eso también es cierto y hay que tomarlo en cuenta. Ahora, frente a ello, ¿qué necesitamos? Urgente, y lo hemos dicho y se ha señalado en muchos espacios, un nuevo marco normativo y un enfoque habilitador, pero promotor. El Ministerio tiene que asumir, establecer metas específicas, acordarlas con los gobiernos regionales e impulsar, supervisar y garantizar el cumplimiento de estas metas. El nuevo marco normativo es urgente. Implementar mecanismos de incentivos. El sector tiene una herramienta de incentivos que se llama compromisos por desempeño, por la cual puede transferir recursos en función a que las regiones cumplan metas vinculadas al retorno. Yo plantearía por lo menos llegar al 50% de los colegios habilitados a diciembre, por lo menos, y el 100% a marzo. Nos preocupa que las metas del plan de implementación hayan planteado una meta de 50% a julio del próximo año. Eso hay que revisarlo de manera urgente. Asegurar calidad y transparencia en la ejecución de recursos, revisar y ajustar los protocolos con MinSA, esto se cae de maduro, y tener además soluciones multisectoriales que es cierto que todavía no se tienen para ámbitos urbanos, ¿no? Rutas de transporte, seguridad en entornos, ese tema es urgente. Intensificar política y campaña de bienestar docentes, soporte socioemocional, EMIE y convivencia escolar, una campaña masiva de comunicación, y el último tema con lo cual voy a terminar, el retorno no puede significar un volver a lo de antes. Tenemos que aprovechar la crisis como una oportunidad. Y entonces, ¿a qué podemos mirar para ello? La inspiración para esto yo creo, desde mi opinión, que está en el Aprendo en Comunidad, y en lo que ha significado la comunidad de práctica de gestión educativa. Ahí les dejo el link de la comunidad de práctica, hay dos catálogos de lo que se ha venido haciendo en territorio durante estos dos años, experiencias como jinetes comunitarios en Ucayali, aprendiendo al son del Maguare en Loreto, Huancabelica, Ancash, Braem, en Lima Metropolitana, son solo algunas muestras de lo que es posible hacer en territorio. El territorio como espacio educador y de bienestar. Bajo ese concepto tenemos que plantear un nuevo esquema de modelo de retorno con liderazgo y participación del gobierno local y organizaciones comunitarias, con uso común y aprovechamiento de recursos dispersos en el territorio. Los chalecos de las diversas intervenciones públicas tienen que sumar a un objetivo común, pertinencia territorial y uso, aunque aún limitado, de información territorial. Estas son claves, aquí hay algunas muestras muy interesantes de la Aprenda en Comunidad y estos elementos, y con esto termino. Los desafíos para el retorno, producción y construcción de espacio público, educador y saludable. Los muros, y vemos ahí cómo los muros separan una comunidad y aíslan el colegio del entorno. Romper los muros y barreras entre escuela y comunidad como espacio público. Este elemento de la calle al cole y del cole a la calle. Tenemos que romper esos muros que a veces refuerzan esta idea de sectores que se fragmentan en la sociedad. Esos muros hay que romperlos, como vemos en la foto, y aprovechar cómo esa ruptura puede, con algunos elementos innovadores, integrar la escuela y la comunidad. La generación y apropiación de espacio público seguro y de bienestar desde la comunidad. Con estos ejemplos, aquí en Comas, en Independencia, son ejemplos claros de cómo con una intervención y un liderazgo local y participación de la comunidad podemos acercarnos a procesos retornos. Y esto incluso es pre-pandemia. Hay ejercicios interesantes y entonces esto nos lleva a pensar en el modelo pedagógico. Cómo enmarcamos la discusión del currículo, por ejemplo, en este contexto de aprendizajes contextualizados. Cada espacio es una oportunidad de aprendizaje. Y lo último, es una oportunidad, la pandemia es una oportunidad para una reforma estructural del sistema que nos permita hablar de una organización de servicios educativos, pero desde una lógica de ordenamiento territorial. No pensar en escuelas aisladas que se construyen en función a otro tipo de intereses, sino pensar en núcleos urbanos y rurales como plataformas de servicios integradas con salud, educación, los tambos del MIRIS, integradas a la dinámica de los barrios, de las comunidades y de las ciudades. Este ejemplo en la balanza en comas y el ejemplo de los tambos como plataformas integradoras de servicios, pero vinculadas a la dinámica territorial, creo que es clave y fundamental. Con esto me quedo. Muchísimas gracias por el tiempo. Creo que me excedí un poquito, pero gracias por irlo. Esperamos podamos seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Carlos, por tu exposición. Realmente muy interesante y, bueno, va a dar lugar seguramente a preguntas, inquietudes. A continuación le voy a ceder la palabra a Pilar Sanz para que inicie su exposición con el tema Aprendizaje y Bienestar con la misma prioridad en la vuelta a clases. Pilar, bienvenida y te escuchamos. Te cedo la palabra. Gracias, Cecilia. Sí, tranquila. ¿Vas a compartir? Hola, Cecilia, gracias. Gracias por el espacio. Gracias por la invitación al Departamento de Psicología. Estoy muy contenta de regresar a mi casa de estudios y, por supuesto, compartir esta mesa con José Carlos y Norma. Además, voy a aprovechar esta clara presentación que ha hecho José Carlos, digamos, de toda la institucionalidad del sector para hacer la parte de mi presentación. Creo, además, que es fundamental estos espacios que, además, oportunadamente cada vez hay más para poder seguir discutiendo y pensar las nuevas formas de prestación de los servicios educativos post-pandemia. pues, como ya remarcaba también José Carlos, no vamos a volver a lo que ya teníamos y es importante prepararnos todos para este retorno. Estas nuevas formas de servicio educativo van a demandar distintas maneras de organización del tiempo, del espacio, del aforo de los estudiantes y, ciertamente, exigirá un replanteamiento también de sus prioridades. En la presentación que de hoy yo quiero posicionar como reto de la vuelta a clase la atención y el cuidado al bienestar socioemocional y la salud mental como uno de los ejes de este retorno tan importante como los aprendizajes. Hay una preocupación justificada que la comparto como madre de un estudiante de secundaria ante la evidencia de los altos costos del cierre prolongado de las escuelas en los aprendizajes y sus implicancias en la empleabilidad de esta generación y en la economía del país. Han circulado muchas proyecciones de cómo esto va a afectar y gracias a ello es que contamos con muchos planes y estrategias para enfrentar la mitigación remediación aceleración de los aprendizajes y, ciertamente, esto va a ser súper necesario en este tiempo post-pandemia. Sin embargo, difícilmente habrá aprendizaje sin el mundo interno de quien pretende aprender o de quien pretende enseñar está afectado o desbordado por emociones difíciles de elaborar y de asimilar y la pandemia nos está dejando esta afectación a gran escala. Es por ello que es sumamente importante el asumir tanto el aprendizaje y el bienestar ambos como ejes para poder de una educación integral que, como también ya se mencionó José Carlos en la presentación anterior, esta situación post-pandemia nos da oportunidad de volver a viejos compromisos que teníamos con la educación y que ya no pueden esperar. Quiero también señalar, aunque ya también José Carlos adelantó algunos datos que dan cuenta de la dimensión de la afectación de la salud mental y el bienestar que enfrentará el retorno a clases. La pandemia nos deja convirtiéndonos en uno de los países con tasas más altas de niños en orfandad habiendo perdido a sus progenitores con un incremento en los índices de problemas de salud mental. En este caso todos estos datos son de de INSA colaboración con UNICEF tres de cada diez niños niñas adolescentes entre seis y diecisiete años presentaron algún problema de salud mental y también hay datos referidos a edades menores con afectación o los problemas que ya también venían de antes y también los señaló José Carlos en relación a la violencia durante el 2021 ya se atendieron más casos de maltrato contra adolescentes que en todo el 2020 y como esto afecta también a los cuidadores donde nueve de cada diez cuidadores tienen uno o dos indicadores de ansiedad y como esto influye también grandemente en los niños niñas y adolescentes que tienen su cargo los demás también chicos que no se han matriculado en este caso dos mil estudiantes que no se han matriculado en los centros de educación básica especial durante este año o la afectación también en los docentes donde los indicadores de estrés ansiedad y depresión referidos por los docentes se han incrementado considerablemente respecto a años anteriores en estos tiempos de pandemia según la encuesta nacional de docentes entonces vemos que esta es una afectación a toda la comunidad educativa y como muchas de estas afectaciones no afectan a todos por igual las desigualdades y las brechas también se manifiestan en la salud mental y en el bienestar afectando a las poblaciones más vulnerables solo por poner un ejemplo con datos que he estado más relacionada la prevalencia de malestares psicológicos tiene más afectación por ejemplo en docentes mujeres en comparación de sus pares varones ante la mayor carga por las múltiples tareas que se tiene que atender entonces frente a esto con los marcos que nos da el retorno ¿qué hacer? Urge no invisibilizar no invisibilizar y atender y atender con sentido de urgencia los hallazgos sugieren que se avecinan consecuencias para la salud mental en una escala sin precedentes dentro de la región latinoamericana dato dado por el BID a la que necesitamos responder desde el fortalecimiento de los recursos y la capacidad de resiliencia del sistema educativo es decir desde una perspectiva y un enfoque habitante en ese sentido hay pruebas sólidas que sugieren que las intervenciones escolares pueden apoyar el bienestar de los estudiantes citados de Reiner y corresponde hacerlo además desde una mirada articulada territorial e intersectorial como bien señaló José Carlos en su presentación la atención al cuidado del bienestar integral y la salud mental supera cualquier lógica sectorial y necesitamos abordarla desde una perspectiva de servicios de los diferentes sectores porque sobrepasa largamente a la escuela sin que eso signifique que no tenga una importancia central pero requiere de una acción articulada con los diferentes servicios que se ubican en la comunidad y en ese sentido la centralidad de la gobernanza local de la comunidad de los líderes comunales y las autoridades locales para poder facilitar y articular estos servicios va a ser central dentro de los marcos además de articulaciones intersectoriales e interguerrandomentales que se plantean de forma general y que ya también José Carlos explicó en su presentación en el caso del sector educativo estamos hablando a nivel local de las instituciones educativas de las redes de instituciones educativas de la SUGEL en niveles regionales están las direcciones regionales de educación en nivel nacional en el ministerio entonces yo quisiera ahora presentar algunos retos en relación al cuidado y atención de bienestar y la salud mental que presentaría este retorno voy a ir desde la escuela para terminar en el nivel nacional es imaginarnos uno de los primeros retos es poder imaginarnos a la escuela como un ecosistema de bienestar y ya José Carlos nos advertía como en el periodo pre-pandemia no necesariamente la escuela era estos lugares seguros y de cuidado que es de que se requiere necesitamos una escuela como un espacio que acoge que escucha y confía en la capacidad de los estudiantes de autorregularse y les ofrece herramientas para lograrlo y hacer de la escuela un espacio seguro no solamente a nivel físico sino súper importante en esta cultura sino también a nivel social y emocional para ello necesitamos una escuela que escuche y dialogue con los estudiantes para construir compromisos y acciones compartidas que favorezcan su bienestar devolviéndoles su voz y su agencia que es una de las deudas que tenemos en este periodo de pandemia el cómo se ha desempoderado no se ha escuchado la voz de los niños niñas y adolescentes en las diferentes medidas que se han venido implementando a lo largo del periodo de pandemia tenemos entonces una oportunidad de devolver esta esta voz implica además a nivel de escuela el poder crear una cultura institucional de soporte protección y cuidado a toda la comunidad educativa y esto implica el poder destinar tiempo espacio y recursos para generar espacios de cuidado pero además con una articulación cercana y estrecha con los diferentes servicios a nivel de la localidad de la comunidad del barrio que se señalaba en la presentación anterior esto implica además que todo esto puede estar incluido claramente en los planes educativos institucionales para que efectivamente se pueda hacer realidad ciertamente como también se señaló necesitamos integrar la dimensión socioemocional a lo largo de todo el currículo como el desarrollo de las habilidades socioemocionales aprovechando el potencial que da para ello las experiencias y los proyectos de aprendizaje y el hacer uso de diversas metodologías y herramientas que son tan efectivas además de la escuchativa todo lo que viene desde la metodología del juego del movimiento de deportes entonces necesitamos ahí también nuevamente actuar y articular diferentes diferentes herramientas por otro lado la escuela en la escuela debemos encontrar oportunidades de evaluar y acompañar a los estudiantes de forma holística atendiendo tanto la dimensión académica como la dimensión social y la dimensión personal que permita identificar tempranamente situaciones de riesgo y poder hacer las derivaciones requeridas aunque sabemos que se hacen a tiempo las mejores oportunidades y finalmente la necesidad también desde la escuela poder contar con soportes de diferentes profesionales para hacerle frente a los retos y desafíos que plantea el bienestar de trabajadores sociales también de psicólogos y profesionales de la salud mental sea desde la escuela sea desde el territorio y desarrollar una cultura de colaboración entre colegas ciertamente pero también con profesionales de diferentes disciplinas una oportunidad que es clarísima para esto es por ejemplo el pensar el tiempo de retorno para la mayoría de escolares va a ser para marzo del 2022 ocurre este retorno y entonces van a haber pasado 700 días más o menos desde que dejaron la escuela cómo nos estamos preparando cómo se están preparando las comunidades educativas para poder acoger a los estudiantes con todas las emociones que esto suponga y con las que quieren y para eso cómo podemos anticipar cómo será este espacio de encuentro cómo volver a activar esos vínculos que durante la pandemia se han perdido cómo recuperar esos espacios de socialización y pensar este retorno donde los estudiantes implica también un trabajo activo con los docentes cómo se encuentran ellos y cómo se sienten ellos frente a este retorno poder hacerlo para poder hacerlo se requiere del liderazgo convocante de directoras y de directores no conozcan las múltiples necesidades que tienen estudiantes docentes y familias a la hora de volver al aula el poder promover un diálogo tranquilizador acerca de la reapertura tanto con los docentes con las familias y los estudiantes y poder identificar dentro de la comunidad educativa cuáles son estas personas familias docentes que están en situación especial de especial vulnerabilidad y poder también generar respuestas ante ello facilitar diferentes estrategias y mecanismos de atención al bienestar y la salud mental procurando espacios tanto para el cuidado a nivel personal las estrategias de autocuidado las de cuidado mutuo y también el manejo de protocolos y mecanismos de derivación ante las diferentes dificultades o problemáticas que se puedan presentar el poder generar las articulaciones con los diferentes servicios sean servicios de salud mental sean servicios de salud de alimentación de protección ¿no? entonces esto tiene que estar como muy muy activo y en eso el rol de las directoras y directores va a ser clave la articulación que tengan con la comunidad y para ello va a ser fundamental otro elemento clave en esa perspectiva también de descentralización es el margen de autonomía que tienen que requieren las escuelas y los directores para hacer este trabajo y el poder también contar con redes ¿no? de intercambio de experiencias y de fines porque todo esto se está creando entonces se necesitan también esos espacios en pares para poder discutir para poder intercambiar experiencias que hayan podido ser más exitosas pero también dificultades y por supuesto también espacios de contención y de soporte para los directivos sin duda el otro otro actor fundamental otros actores fundamentales es contar con la participación y generar el cuidado de las y los docentes que han estado en primera línea durante todo este tiempo de pandemia y que continuarán y ese también es un factor súper importante a considerar en este tiempo de pospandemia que es el nivel de desgaste también que hay en toda la comunidad educativa hemos ido de cambios en cambios cambios súper importantes de la presencialidad a la virtualidad a la virtualidad transitando a estos modelos a los modelos híbridos entonces eso es una consideración importante para el trabajo desde las escuelas y desde los servicios a nivel local ciertamente lo que se va a requerir es una participación activa de docentes en los planes de retorno en los planes de recuperación de aprendizajes y de recuperación emocional el poder atender las habilidades socioemocionales propias de los docentes a través de oportunidades formativas y herramientas que apoyen su labor de soporte a estudiantes donde el acompañamiento va a resultar clave así como el acceso a guías y protocolos que permitan facilitar el trabajo de cuidado y de protección de los estudiantes aquí también todos los procesos de contextualización también de estas herramientas a las características y necesidades locales es fundamental y es en lo que vienen trabajando muchas instituciones sean las 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 escuelas o instituciones de cooperación instituciones locales que pasan desde emociones en términos de lengua pero también de respuesta concreta a problemáticas locales y por supuesto además de de la la entrada formativa es sumamente importante en la labor de cuidado el poder atender el cuidado de sí mismo se ha ido promoviendo posicionando mucho la idea de cuidarse para poder cuidar el poder tener recursos para la gestión del estrés y enfrentar los desafíos de dar soporte emocional en un contexto post pandemia donde los mismos docentes han pasado también por sus propios procesos en su ámbito personal afectados también por la situación de la pandemia entonces aquí los espacios de autocuidado el promover y movilizar las redes de soporte entre colegas y el tener a disposición espacios de contención emocional como es por ejemplo el que escucho docente y muchas otras iniciativas que funcionan a nivel local o a nivel regional va a ser fundamental en mantenerla en esta en este proceso de retorno y también están las las familias o sea si algo muchos aprendizajes que nos deja la pandemia está el trabajo de esto también con las familias comprometidas y aliadas sabemos que tienen un rol crucial en el desarrollo socioemocional de sus hijos y sus hijas y se requieren líneas de comunicación permanentes y trabajo con ellas para ganarlas como aliadas y facilitadoras para la atención a lo socioemocional y promover con ellas una cultura de cuidado de la salud mental ahora como ya se dijo también todos los esfuerzos de las escuelas no van a ser suficientes si no están desmarcadas en un liderazgo y en una gobernanza local necesitamos del protagonismo de autoridades locales y liderazgos comunales para como se mencionaba y además se mostraba claramente en estas imágenes facilitar y promover el uso del espacio público hablar de bienestar es un sentido amplio donde no solamente sean las actividades de la escuela sino también del deporte de la cultura que tengan cada vez espacios de recreación que estén abiertos y disponibles para la población urge también el labor de lo local para acercar los diversos servicios de atención al bienestar de la población y facilitar también la articulación ¿no? ¿cómo hacemos para que los centros comunitarios de salud mental se acerquen a las escuelas y viceversa? ¿no? además de estas instancias necesitamos agentes de la comunidad que puedan facilitar esto o igual con los servicios sociales o los servicios de justicia y de protección y son muchos las regiones y los espacios locales que están proveyendo estas redes así como también el aprovechar los apoyos de instituciones públicas y privadas hay muchos esfuerzos desde la cooperación ONGs universidades centros de formación que están apoyando y entonces ¿cómo evitamos la dispersión o la duplicidad de esfuerzos trabajando más bien desde este enfoque territorial y por supuesto también desde la facilitación de imposición de recursos presupuestales y recursos humanos para la atención de aspectos críticos que aseguren la sostenibilidad del cuidado la protección y la atención al bienestar y la salud mental hoy quisiera mencionar entre una larga lista probablemente tres campañas de comunicación permanentes promoviendo una cultura de salud mental que si bien la pandemia ha dejado una mayor sensibilidad y apertura a la población a la búsqueda de ayuda y de soporte todavía hay mucho prejuicio y mucha estigmatización para el acudir tempranamente a espacios de soporte y de ayuda entonces esta no es una campaña del Ministerio de Salud Educación como gestos necesitaríamos ver estos sectores muchos más articulados en proveer el cuidado del bienestar por otro lado la formación de profesionales tanto de salud mental para trabajar en un contexto escolar o de los voluntarios o de la misma gente que se incorpora en los centros de salud mental va a ser fundamental y también excede a veces las capacidades desde los sectores y entonces el trabajo desde lo local también es fundamental y en esto es muy importante el poder asegurar las redes de cuidado o sea los docentes que cuidan a los estudiantes los equipos de profesionales que cuidan a las comunidades educativas y quién cuida a estos cuidadores o sea en estos casos tenemos que asegurarnos que todas estas cadenas de soporte tengan los espacios de ventilación y de cuidado sobre todo porque nos enfrentamos a algo que está de largo tiempo entonces eso es importantísimo tenerlo asegurado para sostenibilidad y finalmente desde el lado también de las políticas marco donde ciertamente hay un reconocimiento de la importancia de todo esto en los planes marco como puede ser el plan de emergencia educativa en el sector de educación o el plan nacional de salud mental sin embargo necesitamos que esto aterrice en un liderazgo también convocante visible articulador de medidas intersectoriales en términos de gestos creo que como población necesitamos ver más juntos ¿no? a a a los representantes del sector de educación y del sector salud trabajando en en campañas en acciones ¿no? para para poder hacer frente a todo esto tenemos un consejo nacional de de salud mental ¿no? que también sería bueno como más más visible en sus acciones y en propuestas de medidas lo otro que va a ser fundamental que también se facilite a nivel de trabajo intersectorial es el seguimiento nominal a las atenciones justamente para poder tener elementos más claros en cuanto a la cobertura ¿no? que se muchos están o que población está pudiendo ser cubierta ¿cuáles son estas demandas de atención? sabemos que todo esto se ha incrementado pero si necesitamos saber cuáles son las principales actuaciones justamente para poder establecer mejores medidas entonces compartir estas bases va a ser fundamental para el trabajo multisectorial de otro lado el tema de facilitación de recursos y presupuesto va a ser clave es decir no se puede atender una situación extraordinaria como estamos pasando con los mismos recursos necesitamos un mayor presupuesto entre otras cosas para la formación cuidado y contratación de docentes así como la contratación de psicólogos psicólogas y profesionales de salud mental para apoyar el trabajo de las escuelas precisamente creo que es en estos días que se está aprobando el presupuesto donde ya se han pedido en el congreso me refiero donde ya se han pedido presupuesto para esto entonces esperemos que se dé también y finalmente los temas de la normativa necesitamos normas y reglamentos como orientaciones generales para la atención al bienestar y la salud mental pero sin homogeneizar rutas o establecer modelos únicos es importante que la relevancia de la atención al bienestar esté dentro de las normas de buen inicio también del año escolar pero eso dando este margen para la contextualización y para la atención desde la perspectiva en el local otra cosa que hemos aprendido durante la pandemia y es importante no olvidarnos es reducir la presión de la carga de trabajo directivos y docentes con documentos administrativos es importante cambiar la lógica y trabajar desde la confianza y no desde el control precisamente para favorecer una autonomía responsable que va a ser absolutamente necesaria en este tiempo de trabajo post pandemia quiero terminar señalando lo que también planteó José Carlos que es la importancia de sistematizar y de difundir las diferentes experiencias y recursos que ya se vienen implementando en las instituciones educativas y en el ámbito local para la atención y el cuidado del bienestar socioemocional y la salud mental hace algunas semanas hubo estos eventos internacionales donde participaron diferentes países de la región si no me equivoco Chile Ecuador Brasil y señalaban lo importante que fue este periodo inicial de apertura de escuelas incluso antes de que se abrieran en su totalidad y todo y todo lo que se aprendió en este proceso para justamente lo que se venía y en esa perspectiva es que también la comunidad aprendizaje como bienestar que viene trabajando ahí está el link para que puedan estar interesados gracias muchas gracias Pilar realmente también muy interesante y surgen muchas preguntas vamos a dar ahora lugar a la exposición de Norma Correa que nos acompaña ahora Norma te damos la palabra para que puedas acompañarnos con la exposición volver a clases elementos para comprender la brecha de implementación y qué hacer para revertirla te cedo la palabra Norma un gusto escucharte adelante buenas noches un gusto realmente estar con ustedes esta noche en primer lugar quisiera empezar agradeciendo al departamento académico de psicología por ofrecer este espacio para abordar lo que considero honestamente es el debate principal en la agenda de desarrollo humano del Perú para este año y para el año que viene es cierto que en este contexto de pandemia por razones obvias hemos estado concentrados en la agenda sanitaria en lo que implicaba recordemos hace no mucho tiempo atrás la respuesta a esta emergencia las debilidades institucionales que tuvo el Estado peruano y la propia debilidad de la respuesta sanitaria de ahí pasamos al proceso de vacunación que viene avanzando muy bien a nivel nacional también le hemos prestado atención a los impactos de la pandemia por ejemplo en la economía y se ha posicionado toda la discusión sobre la reactivación económica sin embargo hay un tema pendiente que es la reactivación social donde se inserta todo este tema de la vuelta a clases y la recuperación de la educación y considero como les decía que este es un debate urgente indispensable pero al cual desafortunadamente todavía no se le brinda la necesaria prioridad social y pública y en ese sentido quiero saludar al departamento de psicología por aportar en el avance de esta discusión y para mí es un honor compartir este panel con José Carlos Vera quien ha sido un actor muy importante en lo que hemos avanzado en el Perú en materia de reapertura y a quien realmente le agradezco siempre su disposición para explicarnos a quienes no somos especialistas educativos cómo funcionaba este mundo tan complejo de la gobernanza educativa y también por supuesto con Pilar Saenz quien viene trabajando desde diferentes espacios sobre los aspectos de bienestar que son asuntos no menores en esta agenda y que ameritan no solamente la prioridad en términos de la narrativa sino también su adecuada prioridad presupuestal entonces voy a empezar con mi presentación y quisiera invitarlos a reflexionar sobre estas imágenes ¿no? a veces el arte el humor es mucho más efectivo en comunicar aquello que no queremos ver y claramente en este contexto de pandemia la sociedad peruana ha evidenciado una serie de cosas hemos hablado de las desigualdades ¿no? pero también tenemos que hablar de nuestras contradicciones y creo que el caricaturista Andrés Severi a través de la imagen que ustedes ven aquí en el slide capturó muy bien una dimensión para mí bastante dolorosa de esa falta de coherencia que hemos expresado como sociedad frente a las agendas y necesidades de los niños y adolescentes que es mientras todo el Perú abría la educación permanecía cerrada y entendemos obviamente la importancia de la reactivación económica para la recuperación del empleo y sobre todo las economías familiares que fueron tan severamente golpeadas en un contexto de una economía informal que ya antes de la llegada de la pandemia tenía 70% de informalidad pero sin desmerecer esa importancia queda claro que la sociedad peruana dejó la educación para el final para el final y ahora estamos de alguna manera viendo las consecuencias de esa forma de operar y pienso que eso debería suscitar una reflexión profunda pero no es la única dimensión en la cual podemos ver que los niños estuvieron en un lugar de poca prioridad en nuestras discusiones y decisiones sobre la pandemia la imagen que ven al costado corresponde a un parque un parque que tiene estos precintos de seguridad que han sido frecuentes en diversos distritos de Lima muy recientemente es que se han empezado a liberar espacios públicos para que los niños puedan jugar ¿no? y también para mí es otro ejemplo muy muy digamos revelador de la poca empatía que hemos expresado como sociedad a lo que ha sido la experiencia de los niños y adolescentes en esta trayectoria recordemos que en algún momento de la pandemia podíamos salir a la calle a pasear a nuestra mascota pero los niños no podían salir los niños han cargado niños y adolescentes una mochila muy pesada en esta pandemia aquí las especialistas en psicología lo conocen mejor que yo y vienen documentando las implicancias en bienestar y salud mental el asunto es por qué nos estamos demorando tanto como sociedad no solamente en reconocer esto sino en reaccionar y ciertamente la agenda de niños y adolescentes pues tiene una diversidad de temas sabemos por ejemplo que la violencia también ha aumentado en esta pandemia sin embargo un tema que es crucial para los niños adolescentes es la solución para la recuperación de la educación y en concreto la reapertura de escuelas que le permita conectar otra vez con sus comunidades educativas lo que ven aquí es una imagen que proviene de un reciente estudio de UNICEF donde nos coloca de una manera en comparación a nuestros vecinos de la región y desafortunadamente Perú como ya se ha digamos documentado en diferentes espacios es uno de los países con menores niveles de avance reapertura de escuelas en América Latina y también hay que decirlo en el mundo entonces esta es una realidad que debería motivar una reacción profunda sobre no solamente lo que tenemos que motivar en cuanto a mejoras de políticas públicas sino también lo que como sociedad debemos priorizar en cuanto a la agenda de recuperación de la pandemia ahora quisiera enfocar mi presentación de ahora en adelante a lo que para mí demuestra la brecha de implementación en el proceso de reapertura que es esta situación a través de la cual bajo esta lógica normativa que ha explicado con mucho detalle José Carlos Vera en el Perú hemos adoptado un esquema de reapertura voluntaria flexible gradual sin embargo este proceso si bien es cierto ha permitido que las comunidades educativas valoren la pertinencia de la reapertura en función a también la propia seguridad sanitaria y las opiniones de los padres de familia los docentes y directores lo cierto es que es un proceso que avanza tremendamente lento y una forma de ver eso es a través de una cifra sobre la cual quisiera llamar la atención que es la diferencia entre las escuelas habilitadas este es el último reporte del Ministerio de Educación el 18 de octubre que a la fecha a nivel nacional ascienden a 96.000 un poquito más escuelas a nivel nacional y las que efectivamente están abiertas brindando el servicio semipresencial que se reduce drásticamente alrededor de las 8.000 escuelas entonces una de las principales interrogantes que tenemos que respondernos es a qué responde esta diferencia qué factores están detrás de esta situación ahora sabemos también que hay una diferencia importante en este proceso en lo que ha sido el ritmo de avance en lo rural y en lo urbano el Perú correctamente priorizó la apertura rural sabemos que es allí donde se han enfrentado las mayores dificultades de conectividad las mayores brechas y considero que fue correcta esa decisión en su momento a estas alturas del partido resulta indispensable no solamente seguir avanzando más en lo rural sino resolver el gran problema de la reapertura urbana que está en niveles bajos ahora la noticia alentadora es que la vacunación docente del personal docente y administrativo ha avanzado muy bien entonces esto nos sugiere que la vacunación no es en todo caso el principal reto que estamos enfrentando en la actualidad y aquí tenemos otra 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 forma de analizar esta brecha de implementación sobre la base de un análisis desarrollado por el Patrick Viehart quien ha sido miembro de OpenCovid en esta tabla ustedes pueden observar ¿no? el porcentaje de población vacunada en cada una de las regiones del Perú y el porcentaje de estudiantes con regreso a la semipresencialidad y esta data realmente nos revela un par de un par de digamos este vamos a decir así hallazgos que en lo personal me resultan bastante reveladores por ejemplo las regiones con mayor avance por ejemplo pensemos Loreto acuérdense en la gráfica anterior Loreto es la región la región con el mayor número de escuelas que ofrecen clases semipresenciales bueno Loreto Loreto que tiene el mayor porcentaje de estudiantes con regreso a la semipresencialidad a nivel nacional es la región donde hay uno de los menores niveles de población vacunada que esperemos eso cambie y avance de manera más acelerada sabemos que la vacunación es central sin embargo ¿qué es lo que está pasando en las regiones que tienen los mayores niveles de vacunación y como ven ahí en los casos de Callao Tacna Lima Ica Lambayeca La Libertad Ancash que son regiones donde los niveles perdón el avance de vacunación ha sido muy importante observamos los menores porcentajes de estudiantes en digamos asistiendo a la escuela de manera semipresencial entonces claramente aquí hay otro tema que debería suscitar nuestra reflexión ¿por qué los avances en la vacunación no se están reflejando en una mayor velocidad en la reapertura de las instituciones educativas? y aquí hay que recordar que en ningún país del mundo la vacunación fue condición para reabrir escuelas aquí en el Perú bueno dadas las circunstancias ha coincidido en hora buena sigamos avanzando con la vacunación pero aún así seguimos observando este tipo de situaciones entonces las respuestas que tenemos que buscar a por qué las escuelas no están reabriendo con mayor velocidad van más allá de la vacunación per se entonces ¿cómo pensar esta brecha de implementación? aquí digamos no traigo digamos ninguna respuesta cerrada sino más bien una serie de preguntas ¿no? para conectar con las reflexiones compartidas por los otros panelistas hay un primer elemento y eso ya lo han explicado bien los colegas así que no voy a detenerme mucho que tiene que ver con la lógica de la normativa vigente ¿no? que es una lógica que responde a otro momento de la pandemia a marzo del 2021 una lógica que construía sobre la voluntariedad ¿no? pero que ha tenido como consecuencia niveles de avance lentos ¿no? lentos en nuestro país ahora si uno lo ve desde el punto de vista digamos de un funcionario que está totalmente informado y que conoce el funcionamiento del sistema de gestión educativa del Perú es fácil decodificar esto pero si lo ponemos desde el punto de vista de muchos padres de familia realmente hay una dificultad no solamente para entender los pasos a seguir sino a qué instancia del sistema debemos ir a pedir o debemos ir a solicitar información o solicitar la toma de determinadas decisiones aquí hay una tarea pendiente para comunicar pero más allá de eso la tarea más urgente es actualizar esta normativa para facilitar ¿no? no solamente que más escuelas logren tener experiencias semipresenciales antes del fin de año ¿no? sino que tengamos mejores condiciones de cara a lo que sería el año escolar 2022 y es aquí donde estamos en un momento yo diría expectante en el Perú porque la última cifra que tenemos del Ministerio de Educación que aparece en el Plan de Emergencia Educativa es que al 30 de junio del año 2022 el Ministerio de Educación se plantea que estarán abiertas 50% de las escuelas del Perú en modalidad semipresencial lo cual es una meta escandalosamente baja y que más bien suscita la preocupación alrededor de por qué no se están colocando metas más ambiciosas a dónde están de alguna manera los elementos que nos impiden colocarnos a la par de nuestros países vecinos no nos estamos comparando ni con Europa ni con Estados Unidos nos estamos comparando con países con los cuales compartimos fronteras donde claramente estos temas están bastante más avanzados entonces esto nos suscita como les decía una serie de interrogantes de política pública que no voy a responder en su totalidad pero voy a voy a lanzar porque creo que son elementos que nos ayudarían también a identificar nudos críticos ¿no? Tenemos claramente un problema de incentivos ¿existen incentivos para reabrir las escuelas? ¿Esos incentivos a dónde están? ¿son incentivos que aterrizan hacia directamente la institución educativa? ¿son incentivos que tienen que ver con metas de políticas de Estado? A la fecha eso no está claro no está claro y más bien tenemos una situación con un plan de emergencia educativa que plantea metas que claramente no son de emergencia entonces ahí hay un elemento por precisar otro tema clave es ¿quién lidera y quién está empujando esta agenda a nivel de la sociedad en su conjunto? Y es aquí donde si bien es cierto el rol del Ministerio de Educación es fundamental y en particular el liderazgo del ministro es como ya también ha señalado José Carlos Vera clave tener en la foto el rol de los gobernadores regionales quienes son actores fundamentales para movilizar procesos de reapertura a nivel territorial y de alguna manera pienso que también hemos adolecido de un déficit de liderazgo para la reapertura en el Perú sumado a un contexto de cambios de funcionarios en el Ministerio de Educación que genera una inestabilidad hacia la continuidad y las prioridades de este proceso de reapertura hay también evidentemente temas que tienen que ver con el financiamiento de la agenda educativa sabemos que el Perú tiene una serie de deudas y pendientes en estos temas que involucran las condiciones de los docentes la infraestructura entre otros aspectos sin embargo algo que resulta indispensable para que este proceso de reapertura funcione es que se mejoren las condiciones de aquellas escuelas que no tienen las condiciones elementales la pregunta es ¿dónde están esas metas de mejora de infraestructura educativa para hacer seguimiento desde la sociedad civil? seguramente el Minédulas tiene previstas como parte de su planificación estratégica lo importante es que esto salga a la opinión pública para realmente saber a dónde están por ejemplo aquellas instituciones que requieran mayor mayor soporte para mejor infraestructura para que tanto se le pueda atender de recursos públicos pero que también sea esto una oportunidad para sumar esfuerzos por el centro privado y sacar adelante la mejora de esa infraestructura básica como ha pasado por ejemplo en Ecuador y otro tema que para el Perú quizás es una discusión que está todavía muy prematura pero que ya se ha dado en países como Colombia es el tránsito de una lógica de voluntariedad retorno voluntario y flexible a una lógica de obligatoriedad de la presencialidad y como les decía en el caso de Colombia el retorno presencial obligatorio se estableció por decreto el 15 de junio eso no quiere decir que hoy en día todas las escuelas de Colombia están abiertas de lunes abiertas pero lo que de una manera ha generado ese planteamiento es que tener escuelas cerradas se vuelva la excepción y no la norma general que es lo que nos está pasando en el Perú sobre ese tema todavía no hay digamos mayores avances seguimos nosotros bajo un marco de la voluntariedad el cual a mi juicio todavía no hemos logrado explotar en su total potencialidad ahora existen una serie de temas y de retos que tienen que ver con el sector de educación que los colegas que me han antecedido que son especialistas en la materia los han detallado muy bien yo quisiera enfocarme en la urgencia de la acción multisectorial la reapertura de escuelas claramente excede al ministerio de educación requiere un compromiso al más alto nivel político al más alto nivel del gabinete y es aquí donde por ejemplo tenemos que ponerle la luz al sector salud ¿por qué? porque las decisiones que toman el sector salud están íntimamente relacionadas con el rango de acción que pueda tener el sector educación y si bien es cierto la vacunación en el Perú ha avanzado muy bien en los últimos meses y hay que reconocer y saludar esos avances y que ha habido por ejemplo una innovación muy importante en el sector salud para que la vacunación vaya a los ciudadanos y eso ha permitido avanzar en el cierre de brechas en el acceso a la vacuna también es cierto que en el tema educativo encontramos una situación de inercia donde la comunicación y la vocería del MinSA no contribuye a primero luchar contra las noticias falsas que han estado afectando la educación segundo a levantar la prioridad de la reapertura de escuelas ya no solamente como un asunto que importa por la educación sino como un asunto que es crucial para recuperar la salud y el bienestar de nuestros niños y adolescentes otro tema clave aquí se requiere saber cuál es la unidad el espacio la entidad del MinSA que está trabajando temas de vigilancia epidemiológica vinculada al retorno a clases y aquí incluye tanto el retorno de la educación básica como de la educación superior esto es fundamental que se comunique ampliamente a la opinión pública para generar confianza sobre este proceso de reapertura ya se ha señalado la centralidad de actualizar protocolos y esto en el tema educativo es crucial porque involucra por ejemplo las distancias establecidas entre carpetas y en las aulas que restringe por ejemplo la capacidad de recepción de alumnos en las instituciones educativas observamos en la experiencia comparada que estas regulaciones sobre por ejemplo distancias y metrajes en las aulas han ido actualizándose de manera permanente aquí en el Perú seguimos con digamos reglas que fueron creadas en otro momento de la emergencia sanitaria y como sabemos también con una serie de requisitos que generan pues barreras a la reapertura desde aspectos vinculados a desinfección con determinados elementos o el uso por ejemplo de estos termómetros que ya digamos la experiencia cotidiana y también la experiencia internacional nos demuestra que son medidas que en realidad no tienen mayor impacto en el control del virus lo que es crucial como sabemos es la ventilación entonces toca pues actualizar también esos requisitos desde el MinSA y si tuviéramos que resumir esto es que el sector salud pues tiene que tener un rol mucho más activo mucho más visible en facilitar y apoyar esta reapertura a nivel de otros sectores hay también una serie de responsabilidades por ejemplo el Ministerio de Economía y Finanzas puede aplicar una serie de incentivos para la mejor y mantenimiento de infraestructura se pueden utilizar ya experiencias que tiene el Estado peruano por ejemplo la lógica de los sellos para generar sellos educativos que permitan generar incentivos a los gobiernos locales que apuesten por una habilitación rápida de las infraestructuras educativas que requieren mantenimiento esta idea de mantener y recuperar espacios escolares es también una oportunidad para generar programas de empleo temporal que son tan necesarios para la reactivación de la economía de los hogares tenemos que ver en la agenda transportes y comunicaciones tenemos que también tener una mirada desde trabajo y promoción del empleo y para que de alguna manera ilustrar este punto rápidamente observamos que esta situación o esta de alguna manera urgencia la reapertura de escuelas es clave para los niños y adolescentes es clave para la salud mental es clave para la recuperación de aprendizajes pero también es clave para la reactivación económica ¿por qué? porque escuelas cerradas limitan las posibilidades de los cuidadores y en particular de las madres de recuperar su autonomía económica a través del acceso al trabajo y es una problemática que ya por ejemplo ha sido evidenciada en Chile donde un reciente estudio de la Universidad Diego Portales ha evidenciado que las zonas con más colegios presenciales son las que tienen mayor recuperación del empleo femenino entonces abrir escuelas no solamente es importante urgente indispensable para la recuperación de aprendizaje sino también para reincorporar a las mujeres a la economía pongo esto como un ejemplo ¿no? de la necesidad de pensar este problema desde la educación pero también más allá de la educación para promover un verdadero compromiso en el gabinete para sacar adelante la agenda de la reapertura de escuelas y finalmente ya para ir terminando existen una serie de factores socioculturales que nos están complicando esta conversación sobre el retorno un primer elemento tiene que ver con la persistencia de estigmas y prejuicios en el debate público hacia ya sea madres que quieren que los hijos vuelvan al colegio o aquellas que no quieren que vuelvan las que quieren que vuelvan son madres desalmadas que no cuidan a sus hijos que son vagas y flojas las que quieren que los niños continúen en sus casas son calificadas como madres miedosas madres aprensivas lo mismo sucede con los docentes se les califica de diferentes maneras y a los niños muchas veces en el discurso público se les trata casi casi como si fueran pues incompetentes de seguir protocolos tenemos que superar estos estigmas y prejuicios que nos nublan la capacidad de realmente ponernos de acuerdo sobre el curso de acción que tenemos que tener más allá del Estado como sociedad para recuperar esta educación y en ese sentido las noticias falsas e inexactas así como dañaron la vacunación han venido dañando el proceso de recuperación de la educación hemos observado por ejemplo como en meses pasados medios de comunicación han titulado de manera inexacta en noticias que se vuelve al final una cadena de medias verdades que generan temor en los padres de familia en los docentes entonces tenemos que aquí hacer un llamado a los medios de comunicación para comprometerse en una cruzada para comunicar primero claramente los pasos a seguir para la reapertura educativa segundo y en el espíritu de lo que ha dicho Pilar y José Carlos las experiencias que ya tenemos en el Perú en los procesos de reapertura rural en aquellas escuelas urbanas que han logrado reabrir y también todas las soluciones tan creativas que se han dado a nivel comunitario para acompañar la educación de los niños una comunicación que esté más enfocada en la solución y no solamente en el titular amarillista y finalmente como sociedad tenemos que de alguna manera superar esta actitud punitiva que muchas veces domina la lógica de opinión en el sentido de asignar culpas de quién es la culpa la culpa es de la mujer la culpa es de acá la culpa es de allá y más bien pensar en el tipo de soporte que tenemos que el sistema de soporte que tenemos que generar para que este proceso de reapertura funcione de manera más eficiente ya sobre la base de la experiencia acumulada queda claro que las escuelas requieren soporte para diseñar sus planes de retorno es algo por ejemplo que en Chile se ha ofrecido como un servicio de manera remota que aquí en el Perú podría escalarse ese tipo de prácticas para ayudar a los directores que tienen que avanzar en estos procesos de adaptación a los servicios semipresenciales y finalmente a modo de mensajes finales para ya respetar los tiempos tenemos que cambiar el chip no solamente porque el tema educativo es urgente sino porque estamos tarde estamos tarde en comparación a la región y queda claro que así como hemos aprendido a convivir con el virus en otras esferas de la vida social pues nos va a tocar aprender a convivir con el virus en el ámbito educativo tenemos experiencias nacionales de las cuales aprender y tenemos experiencias internacionales de países similares a los nuestros entonces nos toca de alguna manera abrir nuestras mentes traer esas experiencias y poder de alguna manera utilizarlas también para romper estos miedos que muchas veces traban la necesaria generación de alternativas para la recuperación de la educación y otro aspecto que me parece clave es que la reapertura de escuelas debe ser una agenda que una a la sociedad no un nuevo factor de polarización en el Perú ya tenemos suficientes no necesitamos más esta es una agenda demasiado importante como para que se pierda ¿no? en diferencias que muchas veces están más nubladas por estigmas y prejuicios que por realidades honestamente creo que esta es la gran oportunidad para recuperar a nuestra sociedad después de esta experiencia tan traumática de la pandemia y ojalá con la colaboración del sector público el sector privado la sociedad civil los medios de comunicación podamos realmente utilizarla para que sea un espacio para unir al Perú que tanto lo necesita muchas gracias muchas gracias Norma te agradezco tu participación a todos los invitados realmente le damos un aplauso virtual y más bien tenemos ahora las preguntas del público les pido por favor que abran sus cámaras los expositores para poder hacer las preguntas a ver y vamos viendo cómo las responden cada uno de ustedes excelente las exposiciones bien bueno la primera pregunta viene se las leo tal cual dice se ha evaluado la experiencia de retorno del 6% de instituciones educativas urbanas cuáles han sido los principales aprendizajes si es que tienen la respuesta lo invito a Norma y a Pilar a abrir sus cámaras por favor gracias ¿alguno de ustedes se anima a responder? José Carlos adelante sí de repente les comento digamos no es que se tenga una evaluación rigurosa y en todo el sentido de la palabra en las instituciones urbanas que han venido ya iniciando porque digamos son procesos que se vienen dando pero sí de las experiencias en ámbitos rurales y de lo que ya viene funcionando en ámbitos urbanas hay algunas cosas que ya quedan claras la primera de ellas es que ahí donde la comunidad ya sea rural o urbana se involucra y no deja solo al director de la institución educativa con la UGEL a implementar el proceso de retorno sino donde hay una participación activa de los padres y madres de familia en ámbitos rurales del alcalde con un liderazgo claro de gobernadores subprefectos distintas autoridades a presidentes de comunidades donde ha habido ese soporte de la comunidad atendiendo además a la diversidad y heterogeneidad institucional de nuestras escuelas ahí es donde ha funcionado el tema de retorno ya en ámbitos urbanos ha sido creo clave también el proceso y el liderazgo de en este caso sí los directores y directoras de escuelas y de los docentes de informar convencer sensibilizar a los padres y madres de familia para el retorno porque había mucha desconfianza ya en un caso digamos más particular mi hijo está en una escuela en un nido público en Lima metropolitana y yo tengo que felicitar y reconocer el enorme esfuerzo de la propia directora de esta institución que estuvo en varias asambleas con nosotros dando información resolviendo dudas ese proceso de liderazgo de los directores y de convencimiento y de generar confianza ha sido clave y por último yo diría más que también un aprendizaje una recomendación si bien aún no se actualizan los protocolos de retorno en el marco de la norma sí creo que ha habido un excesivo rigurosidad pero en realidad rigurosidad no es la palabra me refiero a que hay muchos colegios que en Lima Metropolitana han contratado servicios de desinfección de inmunización de muchas cosas que en realidad no tienen ni evidencia ni registro de que sean efectivas entonces ahí yo igual la recomendación lo básico es agua para el lavado de manos garantizar aforos distanciamiento ventilación pero todas estas cosas adicionales y obviamente hay muchas ofertas y empresas que vienen ofertando eso no caer en ello y garantizar lo fundamental y básico y ejecutar los recursos que los directores cuentan tanto en ámbitos urbanos como rurales los directores cuentan con recursos para el mantenimiento de locales para la adquisición de kits eso creo que es que es fundamental entonces por ahí creo que iría los temas y si es importante que luego de esto de este proceso ya el ministerio con las DREI con la SUGEL pueda sistematizar y tener una evaluación más precisa de lo que ha significado este proceso de retorno hay los catálogos de aprendo en comunidad que están disponibles en la web y creo que eso y de la comunidad de práctica y creo que eso da mayores luces también al respecto gracias por las preguntas gracias José Carlos ha sido bastante completa y has ampliado esta pregunta bien la pregunta número dos nos dice Ada ¿por qué no se difundió más el aprendo en comunidad en espacios urbanos en colegios de Lima que podían hacerlo? y después sin otra pregunta la misma persona vamos por esta o leo las siguientes si vemos cómo responde ¿sí? mejor leen ese aprendizaje se han pensado en algunas herramientas de apoyo pensando en ellos y bueno hay una pregunta un poco más larga que la prioridad de la vuelta a clases gira en torno a la vacuna y los cuidados sanitarios sin embargo por lo expuesto es igual de importante que el debate considere la urgente necesidad de implementar los cuidados en torno al bienestar de los docentes entonces ¿ustedes consideran que antes de iniciar clases los directores del colegio deberían implementar espacios de contención? ¿qué característica tendría que tener esos espacios? ¿qué otras medidas podrían sugerir a los directores para el cuidado de los docentes? ¿cómo quieren organizarse? ok ¿qué puedo si quieres? ya ¿la segunda? transversal en realidad algunos temas complementarios ¿no? dejo los temas ya de salud mental bienestar a la experta y más bien yo quisiera ok yo quisiera sobre un proceso que es interesante ¿no? en alrededor de América Latina han surgido grupos de padres docentes ¿no? educadores organizados a favor del retorno hay diferentes movimientos en Argentina en Chile también aquí en Perú tenemos bueno el colectivo de retorno seguro liderado por nuestra colega Regina Moromizato de educación está el colectivo volvamos a clases Perú y otras iniciativas ¿no? y yo creo que es importante porque de alguna manera esto esta situación ha hecho que pienso que es una oportunidad para fortalecer el compromiso ¿no? de los padres de familia con la agenda educativa la pregunta es cómo construimos sobre eso ¿no? y no dejamos que nos gane la frustración y en ese sentido sí yo creo que hay que ser bien claros ¿no? muchas veces conversando ¿no? con amigos funcionarios dicen oye pero la normativa está todo está claro bueno está claro para quien sabe entenderlo pero para quien es totalmente digamos nuevo en estos temas es complejo y también hay un tema crucial ¿no? la resolución la 121 parte de esta idea del consenso que suena muy bien ¿no? el consenso de la comunidad educativa pero ¿qué pasa en colegios donde es complicado llegar a ese consenso? ya sea porque hay posiciones encontradas porque no hay mecanismos de consulta establecidos ¿quién dirime? y se han dado casos por ejemplo de colegios donde en un salón de por ejemplo 15 8 estaban a favor de volver y 7 no ¿qué haces en esos casos? entonces yo honestamente creo que esta idea de transferirle toda la responsabilidad a la comunidad local escolar le hace padres directores docentes de los colegios debe ser revaluada debe haber creo que pienso yo un sano equilibrio entre el respeto a obviamente la decisión de la comunidad educativa pero también lo que debería ser yo diría una rectoría que meta más las manos en asegurar que avancen ¿no? que avancen estas metas de reapertura y para eso necesitamos cronogramas necesitamos de alguna manera también una mayor precisión ¿no? por parte de la actual gestión del Ministerio de Educación sobre cuál va a ser exactamente no solo la postura sino las principales medidas para asegurar que vamos a tener una apertura adecuada en marzo perdón del 2022 uno de mis mayores preocupaciones es que en un país donde la agenda pública cambia tan rápido lleguemos de pronto a febrero y estemos en el mismo punto que estamos hoy día depende de todos nosotros evitar que eso suceda y para ello yo creo que resulta clave yo creo que una fortaleza que tiene el Perú tenemos una comunidad de especialistas en educación descentralizada sólida diversa muy plural creo que hay que construir sobre esa fortaleza ¿no? y empezar a tener una mayor claridad pública sobre precisamente cuáles son esos cuellos de botella que están ahorita trabando un mayor avance y qué medidas concretas vamos a tomar para avanzar y en ese sentido también se requiere una postura más clara por parte de los sindicatos ¿no? que han sido digamos claros en exponernos sus prioridades sus agendas de reivindicación que son obviamente muy respetables y son parte de sus procesos de negociación con el Estado en ese contexto ¿cuál es el lugar que tiene la reapertura de las escuelas en las agendas sindicales y cómo sumamos esfuerzos para avanzar no solamente que reabren las escuelas sino como decían los colegas tener una educación que sea mejor para todos con un mejor servicio para los niños con mejores condiciones para nuestros docentes que son realmente importantes y han sido realmente héroes en esta pandemia asumiendo una situación de trabajo con muchas demandas muchos cambios ¿no? entonces pienso que en esa lógica ¿no? requerimos liderazgos más claros requerimos metas más claras y requerimos que nuestro presidente que también es maestro también nos oriente sobre cómo avanzar en esta dirección Muchas gracias Norma realmente has abarcado varios aspectos que muchos de nosotros también estamos cuestionándonos ¿no? Bien Pilar te deseo la palabra para que nos des respondas a la pregunta 4 Y en realidad también en relación a la pregunta 3 sobre el rol de las familias señalar que todo el desarrollo de Aprendo en Casa ha tenido una línea de trabajo permanente con las familias en diferentes tipos de espacios ¿no? de programas de televisión streaming viendo diferentes temas relacionados más a lo pedagógico más al acompañamiento también emocional personal a los estudiantes y se han desarrollado diferentes recursos también dirigidos directamente a las madres y padres de familia para apoyar en estos procesos entonces creo que un poco recojo también una de las cosas que dijo Norma esto existe el tema es cómo esto llega realmente a quién debe llegar que trató a la comunidad de familias y de otro lado lo que también sabía es que se estaba prevenzando para las familias un espacio similar al que ha existido desde el año pasado con docentes que se llama Te Escucha Docente justamente para dar un poco de soporte y contención a docentes una cuestión similar con las familias para el próximo año pero no sé si esto en la actual gestión se mantiene y en relación y eso me lleva digamos al tema docente y decir que también desde el año pasado en realidad las primeras fueron justamente las regiones en ponerse muy muy al tanto de poder ir generando diferentes espacios para dar soporte y contención utilizando muchas estrategias desde talleres espacios de escucha no facilitando teléfonos o líneas con psicólogos y de hecho el seguimiento que se hace a estos a la situación de salud y de salud emocional de los profesores son justamente las DRE las UGEL y las instituciones educativas los espacios que reconocen la mayoría de docentes donde reciben este tipo de soporte luego también se está acudiendo mucho a psicólogos privados mucho al apoyo de las familias también están los servicios especializados tanto de salud como de MINSA que tienen los servicios justamente de atención psicológica en casos de emergencias de atención psiquiátrica entonces ahí también se tienen estadísticas de cómo esto se ha incrementado en el proceso de pandemia y por supuesto esta estrategia que se ha venido emitiendo desde julio del año pasado y que a la fecha ya ha atendido a más de 3.500 docentes que es el espacio de Te Escucho Docente entonces nuevamente creo que es importante que se conozca un poco todos los diferentes servicios y espacios que se están desarrollando y que van a continuar ¿no es cierto? Pero igual es súper importante en la línea de la pregunta que esto se complemente con espacios también dentro de las mismas escuelas y en el ámbito local ¿no? y ahí básicamente generar espacios para el cuidado personal ¿no? el cuidado de uno porque si a mí en fin no se hace responsable de su propia de su propia situación y para ello también hay muchas plataformas Te Escucho Docente ha generado una plataforma con muchos recursos justamente para poner la línea de gestión de ayuda de gestión de emociones los espacios también de cuidado mutuo ¿no? las redes ahí de soporte entre colegas de la institución educativa o entre colegas de va a ver la redundancia de redes de instituciones por ejemplo está siendo muy importante para las escuelas en los ámbitos rurales y también están funcionando y luego por supuesto el acceso y la derivación a instancias especializadas ¿no? donde hay el trabajo coordinado con MinSA con Salud y con los Centros de Salud Mundial Comunitarios va a ser y va a continuar siendo clave ¿no? entonces ahora igual lo que dije para el momento de reapertura creo que es indispensable el poder tener espacios con las y los docentes empezando preguntándoles cómo están cómo se sienten ¿no? y cómo están presentando esta situación también de reapertura y me uno a lo que señala Norma donde necesitamos realmente liderazgos mucho más este mucho más fuertes ¿no? y además de los diferentes sectores implicados para generar esta confianza pues de de este tránsito ¿no? del hogar como espacio seguro a la escuela como espacio seguro Muchas gracias Pilar gracias Norma gracias José Carlos realmente ha sido una exposición interesante donde finalmente pues hay que poner en evidencia pues la necesidad de trabajar el tema de bienestar el tema de salud mental bueno todas las temáticas que se han venido reflexionando a nombre del departamento académico de psicología a nombre de la comisión de RCU y RRII quiero agradecer a nuestros expositores a nuestros invitados por participar en el evento realmente ha sido muy ilustrativo ha sido un gusto escucharlos y más bien queremos tenerlos de repente más adelante como siempre porque eso lleva más preguntas y más espacios de reflexión también quiero agradecer a todos los que nos han acompañado el día de hoy a través de nuestras redes sociales y muchas gracias también y al equipo de respaldo del departamento que hace posible estos eventos y los esperamos en una siguiente oportunidad muy buenas noches y muchas gracias nuevamente un fuerte aplauso para nuestros expositoras expositores y nos vemos pronto hasta luego gracias